El actor dominicano de 81 años, Andrés García, quien fue un ícono en la década de los 80s, preocupó a sus fans luego de compartir en redes que sufrió una fuerte caída, lo que le provocó heridas en la cabeza. A través de su canal de YouTube, García notificó el incidente y en el video que lleva por título se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano, se observa al actor con una sutura en dicha parte del cuerpo. Explicó que se siente decaído y cansado, motivo por el cual se cayó, sin embargo, lo que alarmó a sus seguidores fue que dijo, con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final. Asimismo, detalló que no es la primera vez que le ocurrió un incidente parecido y quiso advertir de su estado de salud, ya que no le gustaría que ese fuera su último video. Hasta el momento no se han dado más detalles, pero Roberto Palazuelos informó que Andrés fue hospitalizado, aunque no se sabe con certeza cuáles fueron las causas que lo originaron.